Las bodas de Caná, 1519, Juan de Flandes, Tabla. Jesús llevó a cabo su primer milagro en Caná, un pueblo de Galilea cercano a Nazaret. Cuando el vino se agotó en un banquete de bodas, Jesús ordenó a los sirvientes que llenaran seis largas tinajas con agua, que vaciaran el contenido que él transmutaría en vino y lo entregaran al sirviente encargado de la celebración. Cuando este sirviente lo probó, alabó lo que él imaginaba ser un testimonio de la generosidad del novio. Todo el mundo sirve el buen vino al comienzo, y cuando los invitados ya sean emborrachados sirven el peor, pero tú has reservado el mejor vino hasta ahora. La pintura más conocida sobre este tema es la de Veronés, que lo interpreta como un espléndido banquete de la élite veneciana. Pero la agradable seriedad de la versión de Juan de Flandes parece estar más en consonancia con el espíritu del Nuevo Testamento. Juan de Flandes procede de los Países Bajos, pero lo poco que se conoce de él está relacionado con su trabajo en España a partir de 1496.